¡No! ¡E-M-I-M-I-M-I-M! O sea, no puede superar ahí. ¡Fuera! 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 ¡Suscríbete al canal! ¿No venía solo? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Ya están los capitanes en esta ceremonia, estamos por comenzar en unos minutos, mientras reciben indicaciones. Y se preparan para este volado. Ya se preparan la línea para esta patra de equipo, vamos a ver dónde se posicionan. Ya están los capitanes en esta ceremonia final, aquí en Colegio México. Ya listo, arranca hasta el final, en esta pata vamos a ver dónde se posicionan, cerca de la yarda 30. Ya se están posicionando, alistados para esta oportunidad, la ofensiva, ya se encuentra Vita, presionando la señal. Vamos a ver dónde llega el corredor, por la yarda 30, es detenido nuevamente la línea ofensiva de los Pats. Van a intentar seguir avanzando yardas, el coreback busca el receptor, hace un pase incompleto, cerca de la yarda 40. Ya tomando formación, posicionados la ofensiva, el coreback busca el sector, el corredor va por la parte izquierda, se va. Se va, nadie lo defiende, intenta abrir huecos, este corredor sale del terreno de juego, cerca de la yarda 30. Posicionados ya en sus formaciones, tomando sus lugares, para esta nueva oportunidad, ya en esta primera y 10 por avanzar, el coreback recibe el balón de buena manera, intenta hacer una carrera, el corredor cerca de la yarda 20. Vamos a ver en esta segunda y 10 por avanzar, vamos a ver qué movimientos tiene, el coreback recibe el balón, así enrolado por la parte izquierda, intenta así correr, seguir. Avanza cerca de la yarda 20, avanza cerca de la yarda 20, el corredor lo detiene, ya defensiva de los lindes Veracruz. Tomando sus lugares, tomando sus lugares, por iniciar esta primera y 10 por avanzar nuevamente, entregan el balón de buena manera, intentan así, forcejean, pero es detenido cerca de la yarda 20. Se posicionan ya nuevamente, se posicionan ya nuevamente, para esta oportunidad, segunda y 10 por avanzar, la ofensiva de los Pats, intenta hacer un pase completo, ese pase, el corredor intenta zafarse de las manos de la defensiva de los lindes, está a punto de hacer el primer touch de la noche. Vamos a ver en esta nueva oportunidad, qué es lo que tienen en mente, para conseguir esta rotación, posicionadas ya en el primer 10, esperando aquí, hay pañuelo en el terreno del juego, detenida la jugada, vamos a ver qué dice el árbitro. Nuevamente ya se posicionan, en esta primera y 10, por ahí, se intenta salir por la parte derecha, se intenta así, entrar al área del touch. El balón entra perfectamente, touch down por parte de los Pats, ya se posicionan para hacer este punto extra, sale de la parte izquierda. Posicionados ya, posicionados ya en esta siguiente patada del pico, cerca de la yarda 45, es donde posicionan este balón, vamos a ver qué nivel ponen en este balón. ¡Vamos! Con la pasada ya Bota Intentaba ser interceptado Por los dice Se le caen las manos La tienen de nuevo La recuperan Le tienen los pads cerca de la yarda 20 Primera y 10 Vamos a ver En esta nueva oportunidad Se posicionan ya La ofensiva De los vinces Intenta entregar el balón Nadie le recibe Ya se posiciona nuevamente En una oportunidad más Vamos a ver Que es Lo que dice el árbitro Ya preparados nuevamente Alistados La ofensiva De los vinces Tiene el control Ahora del balón Vuela otro pañuelo Dentro del terreno de juego Vamos a ver Que dice el árbitro Se posiciona nuevamente En primera y 10 Vamos a ver Vamos a ver Como les va En esta oportunidad Nuevamente El árbitro Detiene la jugada El árbitro Nuevamente Nuevamente El árbitro Nuevamente Ya se posiciona Se posicionan A la señal El árbitro Aquí vienen Nuevamente Intentan aquí Correr Por el centro Del Campo Lo detienen Los pats Para que No avance Segundo y 10 Vamos a ver Que es lo que Vendrá En esta oportunidad Aquí viene El balón Es detenido Nuevamente No permiten Que avance La defensiva De los pats Viene con todo Nuevamente Ya Posicionados Intentando A toda costa Sacar el balón Y avanzar Yardas Por parte De los lentes Entregan el balón Intenta salir Nuevamente Lo frena Nuevamente La defensiva De los pats No permiten Que siga Este balón Su camino Posicionados Nuevamente Ahí van Vamos a ver Que Tiene Preparado Esta Oportunidad Ya los pats Ahí con todo Deteniendo Para que no salga De esa área Y tener oportunidad De volver a anotar Nuevamente Sale El balón Dejan que vote Para ver Si lo puede recuperar Dejan que vote En el terreno De juego Detiene La jugada El árbitro Se preparan Ya En esta Primera Y 10 Vamos a ver Ya en sus formaciones La ofensiva De los pats El core Va que entrega El balón Al corredor Intentaba Salir por la parte Izquierda Lo detiene La ofensiva De los luches Veracruz Cerca de la yarda 40 Preparada Preparada Nuevamente Ya En formación La ofensiva De los pats Prepara Esta nueva jugada El core Busca Desempera Entrega El balón Se le cae De las manos Al corredor Y aquí Es una desventaja Para los pats Porque El balón Lo echan Para atrás Los lince Vamos a ver Que es lo que preparan En esta siguiente jugada Si logran Recuperar Preparados Nuevamente Ya en esta formación Vamos a ver En nuestra nueva Oportunidad La ofensiva De los pats Ya preparados Nuevamente Aquí Buscan Entregar El balón Es un paso Incompleto Aquí vienen Nuevamente Ya Esperando La ofensiva De los luches Veracruz El core Va que entrega El balón Al corredor Y es que Intenta salir Por la parte Central Del campo Es detenido Por la defensiva De los pats Cerca De la yarda 30 Posicionados Ya nuevamente En esta tercera En diez Por avanzar Ya se alistan La ofensiva De los luches El core Va Busca receptor Intenta así Entregar el balón De buena manera Hace un pase Completo Intenta hacer Una carrera Por la parte Derecha Cerca Deja el balón De la yarda 10 Aquí viene Ya nuevamente Otra oportunidad Están en línea De amenaza Vamos a ver Si la defensiva Logra detener El core Back De los luches Buscar entregar El balón Echan para atrás La defensiva De los pats A los luches Aquí vienen Avistándose nuevamente La ofensiva De los luches Veracruz Va a intentar En esta oportunidad En esta primera Iñez Va a intentar Hacer una anotación Que puede Cambiar el marcador Vamos a ver Si logra Prender La defensiva De los pats En este balón Vamos a ver Preparados Intentar ahí Detener Sale por la parte Centra De la izquierda La frenan Los pats No permite Que avance Más yardas Terminándose De alistar La defensiva De los pats El core Back Recibe El balón Busca Receptor Intenta salir Golado Por la parte De derecha No detiene Los pats No 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 Róbate El balón Paz Róbate El balón Llévaselo A tu casa Pero No Que duele Aquí Es primera Oportunidad Nuevamente Van a intentar Esta oportunidad Después De las Enervaciones Del árbitro Ya se prepara La información Detiene La jugada Para dar Tiempo Fuera Nuevamente Ya se integran Al terreno De juego Después De que Tiempo Fuera Se arvistan Preparados En esta Primera Y diez Vamos a ver Que es lo que Entregan En esta jugada Entregan El balón De buena manera Los pats Son Detendidos Por los pats No permiten El pase De este balón Frenan Nuevamente Tomando Su formación La ofensiva De los lindes Buscará El core Vax Busca Receptor Entrega Ese balón Sale por la parte Izquierda Intentan Así Hacer un pase Quedas Interceptado Por los pats Ahí va No lo pueden detener Entra Al terreno De juego Nuevamente Anotación Touchdown Por parte De los pats México Vamos a ver Que Debaten Los Árbitros Para esta jugada Vamos a ver Que dicen Vamos a ver Si toman Válida Esta anotación O cancelan Este touch ¿Cuánto ya está pagado? ¿Cuánto ya está pagado? Esperemos A ver Aquí ¿Cuál es la Indicación De parte De los árbitros Menciona que hay dos castigos No se oye Al parecer Nuevamente Van a intentar Hacer esta Oportunidad Vamos a ver Si en esta Oportunidad Logran hacer Una jugada Como la que Quieren ahorita Posicionada Posicionada Ya En la formación La ofensiva Tanto como La defensiva Listas Nuevamente Aquí Intentan Hacer un pase Incompleto Se posicionan Ya Nuevamente Vamos a ver Intentan Entregar El balón Pase Incompleto Vamos a ver En esta Oportunidad Ya tomando Sus lugares Esperando Aquí Esta Jugada Entregan El balón Intentaba salir Por la parte Izquierda Sale Por la parte Derecha Al ver Que nadie Iba Por él Sale Por la parte Izquierda No lo puede Frenar Entra Al área Del coach Hay pañuelo Dentro del terreno Vamos a ver Que dice El árbitro Nuevamente Detienen La jugada Cuando al parecer Ya iba a ser Anotación No No regales Nuevamente Van a intentar Esta oportunidad Van a Intentar Sus posiciones Ya Para esta nueva oportunidad Recorremos El marcador Ocho packs Cero linces Veracruz El coreback Miren La pelota Busca Entregar Este balón En pase Completo Para los Bats Entra Al área Del coach Nuevamente Vuelan pañuelos Dentro del terreno Del juego Vamos a ver Que es lo que Dice El árbitro Se posicionan Nuevamente Listos Para esta oportunidad El coreback Entrega el balón De buena manera Es obtenido Cerca De la yarda 40 Nuevamente Ellas se encuentran En la formación El coreback Busca receptor Entrega el balón De buena manera Intenta salir Por la parte De izquierda De izquierda De izquierda De izquierda La defensiva De los 20 Cerca De la yarda 45 Llamando formación La defensiva De los Paz El coreback Entrega el balón Al corredor Es pesable Por la parte Media Del campo Intentaba hacer Así la carrera Lo frena Un poquito Cerca De la yarda 30 Se preparan Nuevamente El coreback Entrega El balón Lo detienen Cerca De la yarda 20 Llega Asistencia Médica Para Checar Que todo Está en orden Vamos a esperar Las indicaciones Del árbitro Acerca De este Número 82 De los Linces Veracruz Hidratenlos 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 Que no sea Nada grave El jugador Sale Por su propio Fiel Va a Integrarse Con los Demás Fuera del Campo Para Reponerse Así Así El marcador Pat C 8 Vinces Veracruz 0 Llega Llevan Bueno de juego Intenta Así Salir Por la Parte Derecha Detienen A este Corredor Cerca De la Llega 40 La Defensiva De Los Pats La Indicación Es del Árbitro Acerca De este Pañuelo Que voló Hace Unos Segundos Atrás Y Nuevamente La Ofensiva De Poner Acuerdo Para Poder Tomar Sus Lugares Vamos A ver Que es Lo que Fue En El Gente Para Esta Oportunidad Se Les Cae El Balón Detiene La Jugada El Árbitro Y Nuevamente Llevan A sus Posiciones Detiene La Jugada Para Dar Tiempo Fuera Toman Sus Lugares Ya En Esta Oportunidad El Core Entrega El Balón Al Corredor Intenta Hacer Un Pase Incompleto Se Le Resbala De Las Manos Cerca De La Llama 20 Posicionado Ya El Core Back Busca Receptor Entrega El Balón Fácil Incompleto Se Tiene La Jugada Cuarta Oportunidad Y 10 Por Avanzar Ya Posicionados El Core Back Entrega El Balón Al Corredor Este Intenta Salir Por La Parte Derecha Ahí Trata De Regresar Mala Decisión Los Linces Lo detienen Cerca De La Yarda 45 Ya Ganan Un par De Yardas Los Linces Veracruz Vamos A ver En Esta Siguiente Oportunidad Que Es Lo Que Tienen Preparado Posicionados El Core Back De Los Linces Busca Receptor Intenta Hacer Un Pase Incompleto Se Le Resbala De Las Manos Al Jugador De Los Linces El Número 24 Ya Tomando Sus Lugares En Esta Línea Ofensiva Los Linces Veracruz Del Core Back Busca Receptor Salgo Por La Parte Derecha Es Un Pase Incompleto Cerca De La Yarda 20 Nuevamente Posicionados La Ofensiva De Los Linces Del Core Back Busca Receptor Intenta Entregar El Balón Es Interceptado Por Los Paz Ahí sale Por La Parte Izquierda Saliendo Así Para El Área Del Coach Entra Perfectamente Ese Jugador El Número 13 Es El Número 13 Corredor De Los Paz Ya se Posicionan Para Ver Si Consiguen El Lichoso Punto Extra Los Paz Después De Anulación Vienen Con Con Esta Notación Intentan Hacer Un Paz Incompleto Paz Ese Tiene Caminando los dos primeros cuartos. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? La mamá de Pedro Que sí, que no El 88 Yo soy el 88 La mamá de Trinza Que sí, que no La mamá de Trinza Que sí, que no El número 21 Que sí, que no El número 21 Yo soy La mamá de Pedro Que sí, que no La mamá de Pedro Él es El 87 Que sí, que no El 87 Yo soy La mamá de Fer Que sí, que no La mamá de Fer Él es El 84 Que sí, que no El 84 Yo soy La mamá de Fer Que sí, que no La mamá de Fer Él es ¿Quién? Él es El 84 Que sí, que no El número 23 Yo soy ¿Quién? La mamá de Gabo Que sí, que no La mamá de Gabo ¿Quién? Él es ¿Quién? Que sí, que no El 84 Él es ¿Quién? Él es La esposa del coche Que sí, que no La esposa del coche Él es ¿Quién? Él es ¿Quién? La mamá de Fer La vida de Nico Que sí, que no La vida de Nico Él es Él es El 89 Que sí, que no El 89 Yo soy Que sí, que no El abuelo del 27 ¿Cómo se llama? Alonso ¿Quién? 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 El abuelo del Alonso Que sí, que no El abuelo del Alonso ¿Quién? ¿Quién? El 27 Que sí, que no El 27 ¿Quién? ¡Quién! ¡Quién! Alina de Tiger Que sí, que no Alina de Tiger ¿Quién? 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 El número 13 Que sí, que no El número 13 ¿Quién? ¡Quién! ¡Quién! La porra del mar Que sí, que no La porra del mar Que baile la porra Que baile la porra Que no sea un penoso Que no sea penosa Y aquí como escuchamos A la porra De los Packs México Vienen con toda la actitud A apoyar a su equipo Que para este momento El marcador Se encuentra De esta manera 14 Packs México 0 Inter Veracruz Preparados Para esta patada De kick-off Vamos a ver En dónde colocan Este balón A qué altura Vamos a ver Ya listos Dejen que bote Para recuperarla Si los vinces Sale por la parte Derecha Intentando así Hacer una carrera Que finaliza A poquito cerca De la llave A 30 Listo La ofensiva Preparados Los vinces Veracruz En esta nueva oportunidad El coreback De los vinces Busca receptor Entrega De manera correcta Tratan de frenar La defensiva De los Packs A este Número 24 De los vinces Lo frenan Se posiciona Nuevamente En la llave 31 Listo La línea Ofensiva El coreback Entrega Intenta salir Por la parte De en medio A abrir huecos Pero lo frena En cerca De la yarda 33 Ya se Enteran Los jugadores Posicionados El coreback De los vinces Busca receptor Entrega El balón De madura Correcta La defensiva De los Packs Lo frenan Además Vela un pañuelo Dentro del terreno De juego Vamos a ver Que es lo que dice El árbitro Vamos a ver Que es lo que preparan En esta cuarta oportunidad El coreback Intenta salir Por la parte Derecha Lo frenan Los Packs No permiten Que siga avanzando Ese balón Preparados Preparados Nuevamente En esta Primera y 10 Por avanzar Intentan ahí Hacer un pase Lo frenan Cerca de la yarda 30 Se posicionan Ya En esta Formación En esta Segunda y 10 Por avanzar Vamos a ver Deprimen la jugada El árbitro El balón Queda colocado Cerca de la yarda 20 Nuevamente Ya Con su cuidado En el carrero De juego Vamos a ver Entregan el balón El corredor Intenta salir Por la parte Del centro Del encanto Pero lo frenan La defensa De los lindes Cerca De la yarda 15 Lista la línea Ofensiva De parte De los lindes De la cruz Van a intentar En esta oportunidad Hacer Que avancen Yardas Y que no Los retrocedan Los Packs Nuevamente Ahí El coreback Entrega El balón Se posiciona Nuevamente La ofensiva De los Packs El coreback Recibe El balón Intenta salir Para la parte Izquierda Nuevamente Dos Dan para los Packs Ahorita Tenemos el marcador Que va en ascenso A favor De los Packs México Aquí en Colegio México Donde está El juego Esta semifinal Entre los Packs Veracruz Contra Los Packs México Se posicionan Preparados Los Packs Para hacer Esta anotación La cual Seguirá sumando Puntos Vamos a ver Vamos a ver ¿Cuál es Estos castigos? Vamos a ver Y ya se posicionan Para ver Si pueden Sumar Este punto Extra En el marcador Hacen un pase Incompleto Posicionados Para esta pata Vamos a ver Donde Posicionan De valor Los Packs Vamos a ver Es interceptado Por Los Lines Intenta hacer La carrera Quedando cerca De la yarda 40 Posicionados Ya En su formación Vamos a ver Cerca De la yarda 40 Es donde Van a hacer Este saquen Y por el back Entrega El balón Al corredor Sale Este Hace un pase Completo Sale El terreno De juego Vamos a ver Que es lo que Dice el árbitro Acerca de Este pañuelo Que voló Hace unos momentos Es una evasión Por parte De la defensiva Que es declinada Se quedan Con el avance Que les hago En primera oportunidad Ya posicionados Nuevamente Cerca de la yarda 50 De donde sale El balón Vamos a ver Donde queda Este balón Queda Cerca De la yarda 40 Ya se posiciona La línea Ofensiva Vamos a ver Que es lo que Tienen en esta jugada Intentan Intentan ahí Sacarla Frenan Al corredor Detenido Cerca de la yarda 35 Posicionados Nuevamente Vamos a ver Que en esta oportunidad Van a intentar Ahí Consejear Abrir huecos Lo detienen Cerca de la yarda 35 Nuevamente Vamos a ver En esta Tercera y 10 Por avanzar Que es lo que Van a tratar De entregar En esta jugada El core Recibe El balón Intenta hacer Un pase Incompleto Nuevamente Entra Los patos A tomar Su formación Para esta Oportunidad Vamos a ver Que es lo que Tienen El core Va Recibe El balón Intenta hacer Un pase Interceptado Por los linces Sale El jugador Número 12 Del terreno De juego Quedando cerca El balón De la yarda 30 Tomando ya Su formación Sus posiciones Vamos a ver Que es lo que Lograrán En esta nueva Oportunidad Primera y 10 El core Va De los linces Entrega El balón Intenta Así Salir Abrir huecos Pero lo detiene En la defensiva De los patos Cerca De la yarda 43 Un poquito más cerca De la yarda 43 Se colocan ya Los jugadores De la línea Constensiva Vamos a ver Que es lo que Va a pasar Que es lo que Depara Esta jugada El core El core Sale por la parte Derecha Se frenan Cerca de la yarda 45 Nuevamente Ya toman Sus lugares La línea Ofensiva De los linces De la cruz El core Va Busca Receptor Intenta Entregarlo Sale así De parte Derecha El corredor De los patos Vuela pañuelo Dentro del terreno De juego Vamos a ver Vamos a ver Que dice Acerca De esta anotación Vamos a ver Si la dan Por buena O la anulan Están debatiendo Los árbitros Para ver La solución Vamos a ver Vamos a ver Que es la indicación De la región S-88 está ¡Tenendo! S-88 es ¡De paz! ¡Chulada de paz! ¡Chulada! ¡Chulada! ¡Gracias! Ya se encuentran posicionados en esta oportunidad Esperando ya La indicación del árbitro Son el árbitro Y vamos a ver Esta ciudad Intenta avanzar Por la parte media Abrir huecos Taclean Cerca de la yarda 15 Listas nuevamente Para ver esta jugada El coreback Intenta salir por el medio Vuela un pañuelo dentro del terreno de juego Vamos a ver que dice el árbitro ¡Venga! ¡Venga! ¡87! Y hay un lesionado dentro del terreno de juego Vamos a ver Vamos a ver el árbitro que dice Y esperemos Que el jugador de los Pats Este bien Esperemos que no se trate de nada grave Se levanta por su propio pie El número 13 Va a tomar descanso en esta siguiente jugada No va a participar en lo que se recupera Así se encuentra el tablero Así se encuentra el tablero Pats México 20 Las lleva de ganar Y visita Minces Veracruz Cero Ya se empiezan a posicionar Vamos a ver La línea ofensiva Ya se preparan Los Pats Tienen el balón Intentan ahí Hacer un pase ¡Completo! ¡De parecer! Los Pats Los aburrúenos Se levantan ahí Los Pats Ya alistados para poder sumar este punto extra, esta conversión vamos a ver si lo da por bueno anotación por parte de los PADS siguiendo, subiendo como estuma nuevamente en este marcador los PADS la llevan de ganar en su casa, aquí en Colegio México ya se posicionan para esta patrulla de equipo los PADS son los que van a intentar lograr poner este balón lo más alto que puedan dejan que voten toman sus lugares la línea ofensiva ya se encuentra en formación van a intentar abrir huecos entrepasar ahí los linces afortunadamente los ganan los PADS cerca de la yarda 40 posicionadas nuevamente la línea ofensiva de los linces intenta ahí el corredor salir por la parte de media del terreno de fuego lo detienen cerca de la yarda 50 toman sus lugares nuevamente la línea ofensiva el corredor de los linces entrega el balón al corredor sale por la parte derecha del terreno de fuego lo frena la defensiva de los PADS cerca de la yarda 50 segunda segunda diez por avanzar nuevamente aquí vamos a ver esta carrera que es detenida cerca de la yarda 40 posicionadas nuevamente ya en la línea ofensiva los linces buscarán intentar hacer alguna anotación en este último cuarto vuela un pañuelo dentro del terreno de fuego vamos a ver que dice el árbitro a favor de paz tenemos una lista de la cruz encontramos ya un cuarto cuarto vamos a ver que es lo que tienen ahí yo lo vi yo lo vi yo lo vi castígalos 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 se alizan con sus posiciones que no se qu hone que no se quede ya en la espera de esta jugada la afición con sus burras siguen motivando a los PADS para ver Para que sigan El Tore Hace una carrera por la parte izquierda Rola cerca de la yarda 50 No detienen La defensiva de los Pats Ya tomando sus posiciones Nuevamente En búsqueda de hacer una anotación En este último cuarto En estos últimos dos minutos Que hace poco señalaba el árbitro Entrega el balón de manera correcta Y pase completo Cerca de la yarda 40 Es detenido Nuevamente posicionados Ya En espera de esta jugada En este último cuarto El core va De los Pats Busca receptor Y pase completo Cerca de la yarda 30 Cerca nuevamente Ponen este balón Los Pats Dándolo todo En esta En esta jugada Vamos a ver Estos siguientes movimientos El core va Busca receptor Se le cae de las manos Pase incompleto Cerca De la yarda 30 Posicionados En su formación La línea ofensiva La línea ofensiva De los Pats Buscará Llevarse En este último Minuto Hace un pase Incompleto Incompleto Posicionados Ya En sus lugares La formación El core va De los Pats Busca receptor Intenta así Hacer un pase Incompleto Incompleto Llegando aquí Al área Del top Nuevamente Y aquí Va por finalizado Este enfrentamiento Aquí en Colegio México Donde Los Pats México Se llevan La victoria 28 0 0 Pats México 28 Muy buen juego La afición Llegando con todo La forra De los Pats Esta Seleccional Se van con este Último Touch Con 34 Puntos Pats México Líndez Veracruz Se va con 0 Este último Touch Fue el que Dio Esta última anotación 34 0 Hла Apera La La Última Atlanta La 67 La Apera La ¡Gracias por ver el video!